¡Suscríbete al canal! Y dicho esto, chicas, chicos, vamos a dar caña. Hoy vamos a pertrecharnos, vamos a prepararnos, vamos a hacer todo lo que nos haga falta para poder volver al continente, chicos. Va a ser la última, ultimísima vuelta que demos al continente. Espero que sea la última y no tener que volver más veces. De todas formas, voy a intentar ver si puedo hacer algo al respecto para no tener que dar muchas más vueltas. Ya veréis qué voy a hacer, chicas, chicos. Vamos a darle caña. Aquí estoy llegando a casita. ¿Qué ha sido eso? Algo me ha pegado un golpe, creo, ¿no? Y aparte una musiquilla de fondo y todo. ¡Guau, qué salto gráfico! Chicos, he llegado a casa. He llegado a casa después de un largo camino a cámara lenta. Debo añadir. A ver. No quiero fusionar aquí ninguna cosa, ¿eh? Eso es. Lo que quiero hacer es salir por aquí. Hay que cargar el vehículo que lo hemos desgastado. Está muy bien, pero vamos, tenemos que cargarlo. Y esto lo empujo así para atrás. Quieto, ¿verdad? Espero que lo que esté cayendo no le meta a los bódulos y me los parta. Lo digo en serio. Esto se entraba por arriba. ¡Hala! Vámonos a cargar. Solo un 78%. Muy bien. No está muy desgastado, ¿no? Oh, hogar, dulce hogar. Cuánto tiempo. Que de vuelta has quedado, por favor. Acostumbrado a estar aquí en un rinconcito pequeñajo, chiquitín. Mi rinconcito particular. ¿Qué tengo encima? ¿Todo? No. Tengo unas cuantas cosillas. ¿Veis? Mis puertas no se cierran. Por cierto, para que esto sea ergonómico, debemos poner también otra aquí, ¿no? Yo lo haremos, tranquilo. De momento vamos a empezar a guardar todas las cosillas que hemos encontrado. Eso es. Me voy a poner el destiltraje para que me vaya haciendo un poquito de agua. Y por cierto, no vamos a meternos en las profundidades. Lo digo porque el casco me lo voy a dejar tal cual de momento. ¿Dónde está mi casco? ¿Eh? ¿Dónde está mi casco? Creo que lo tengo en alguno de mis vehículos, sí. En alguno de los remorques que tengo por aquí. Bueno, da igual. Vamos a vaciar. Tenemos que entrar por la parte de atrás. Esto es un poquito molesto, ¿eh? A ver. Venga, Michoki. Lo acerco un poquito más. Ahí. Quiero probar. Además me ha salido aquí que tenía que reparar, ¿eh? What the fuck? Sí. Reparado. 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 Listo. Pa' dentro. Que oscuridad. Ouch. Ala. Claro, no estoy enchufando a nada así que está oscuro. Una telita. Mira, esto tiene luz, ¿por qué? Guad, espérate, vamos a ver. ¿Qué me estás contando? ¿Esto tiene luz? Sí. Y esto no, ¿por qué? Es especialito. Creo que es por el tema de... ¿Dónde está? A ver, enciende. Por el tema de esto. Claro, sin energía. El resto sí le da igual, me entiende una luz y punto, ¿sabes? Para que pueda ver el escenario. No es realista, pero bueno. Se acepta. Se acepta como animal acuático. Dejamos esto aquí. El agua lo dejamos ahí. El brazo lo dejamos ahí también. Esto lo voy a dejar tal cual porque estoy perfectamente bien para irme. Esto me lo llevo. Esto lo voy a ir dejando. Voy a dejar algo más de espacio. Esto me lo llevo. Esto se queda. Esto aquí. Sí. Esto aquí. No voy a llevar nada de comida encima. Me perfecharé antes de salir del vehículo. Y de agua también. Mira, tenía otra célula más. El aceite me lo llevo. Este aparato me lo dejo aquí. Esto es para fabricar agua. Me lo llevo. La comida también no se va a quedar aquí. Tengo tres. Muy bien. No están gastadas. Lo que esté gastado me lo llevo. El brazo lo dejo ahí. Va, perfecto. Sí. Y sí. Por aquí. Un montón de basurilla. Cositas ricas. Ya estoy lleno. Vámonos. Muy bien. Vamos a empezar a guardar trastos. Chuches. Aquí tengo yo un montón de chascas. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a cambiar aquí también algunas cosillas. A ver. ¿Cómo tengo yo esto? Por aquí está la comida. La vida. Pues vamos a dejar la comida. Esto es para el agua. Así que lo voy a poner es donde el agua. Aquí. Sí. Uno, dos y tres. Muy bien. Más chucherías. Voy a llamarme todo esto. Si puedo. Y voy a hacer aquí un cambio. Porque aquí tengo un montón de chascas que no sirve para nada. Esto, por ejemplo, me lo llevaría. Pero primero voy a soltar yo mis cositas. Todo esto son para perfecharse de materiales. El cristal también se puede dejar aquí. Y punto. Y punto. Y puntito. Esto me lo llevo. ¿Esto qué hace aquí? Ah, una cantimplora. Hostia, cuando lo he visto digo que hace aquí la cura si la acabo de gastar. No, no. Esto me lo voy a llevar y lo voy a depositar aquí. Trastos. Sí, sí. Marcos, fotos, cartelitos y cosas así. Estos son todo trastos. Ahí se queda. La comida aquí. Soy un poco quisquilloso con el orden. Y cuando yo veo cosas que están por el medio y dándome caña y tal... Madre mía. Luego, estas bengalas se quedan aquí por ahora. Porque son elementos que hacen falta. El titanio... ¿Cómo está esto? Lleno. Y este de aquí... Más o menos. Luego aquí tenemos la magnetita. Que ahora tenemos la magnetita. Mucho más. Que acabo de ver. Nada. Los cartelitos ya están por aquí. Vamos a sacar las baterías. Esto también lo voy a tener que sacar. Esto también, obviamente. El metal. Y todas las chuches. Estos son un simple y llanamente objetos decorativos. No sirven de mucho. De momento. Luego los ponemos por ahí. No soy muy de poner cosas por ahí, ¿verdad? De decorar mucho. De tener cierto orden. De que todo sea bonito. No. No soy muy de eso. Baterías a tu tiplén. Pues sí. Mete baterías. Saca bengalas. Sí, sí. Y las bengalas las puedo deshacer en lugar de tirarlas, ¿eh? ¿Eh? ¿No puedo? Oh. Vale, pues me las cargo. Ya están. Fuera, fuera, fuera. Y fuera. Cartelitos para acá. Pa, 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 pa. El pelo me lo llevo. El pelo es un útil material que voy a dejar yo por aquí. Si me deja. Sí. Cartelito. Para acá. Dios, que de vueltas. Muy bien, vamos a ver. En la parte de los cartelitos voy a meter las cosas para petrecharme. Pero no se van a quedar aquí porque me las llevo todas. Así que me da igual. Baterías. Una. Y dos. Ha cambiado de esta y esta. Me las llevaré por si me hacen falta. Ya están cargadas. Ok. El pingüinito. Creo que ya está todo. Al lío. Arriba. Yo me entiendo. Estoy hipertechándome. Haciendo las cosas bien. Para dejarlo todo preparadísimo. Luego en el agua voy a meter dos baterías de estas. Sí. Bueno, una tercera dejará ahí. Esta me la llevo por si me hace falta. Una de cada. Igual que me llevo esto. Esto. El pingüino me lo tengo que llevar. Por si me hace falta. Me falta una herramienta. Cuánta falta. Oye, me falta una herramienta. Vamos a sacar cosillas. Me falta mi herramienta principal. ¿La que sirve para coger las cajas? Ah, mírala. Vale. Chapo. Porque aquí voy a guardar esto. Voy a guardar el pingüino. El mando. Para que no me molesten demasiado. Y todo lo demás me lo llevo. Me lo llevo. Esto está vacío. Este está vacío. Este está vacío. ¿Qué me estás contando? ¿Cuánto rollo para esto? Esto ya es para salir. ¿En serio? Baterías. Esto dámelo. El aparatito me lo llevo. Baterías. Por un tubo. La comida de la vida. Esta batería me la llevo. Para ponerla aquí. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué tengo eso ahí aparte? ¿Si podría ponerlo directamente aquí? Vale. Aquí. Dame la máscara. Esto. Me faltaba un montón de cosas. Aquí mismo. La máscara fuera. La herramienta fuera. Esto se va a quedar aquí. Esto también. Mira. La planta. Vale. Que no se me olvide. Esto y esto. El collar de mi hermana. Ya podemos irnos. El collar de mi hermana lo voy a poner con los tatos de momento. Igual que los cartelitos estos y poco más. Aquí voy a meter yo el ácido. Que me va a hacer falta. Esto. Vale. Perfecto. Esto también. Quitamos un par de bengalas más. Para meter este también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. En el agua metemos. Aquí no. En el agua. Esto que es para hacer agua. En la comida metemos la vida supongo. ¿No? Sí. El aceite también es un material que tengo que poner aquí. Pues venga. Las fueras. Tomad por culo. Ahora. Nunca mejor dicho. Dejamos aquí estos tres. Y aquí dejamos el cuerzo. He cogido muy poquito. No me va a hacer falta mucho más. No espero. Tengo una de estas. Voy a reciclarlo. Sí. Un escáner extra. ¿Eso es lo que me das por un escáner? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Cuánto me sale un escáner? What the fuck. ¿Y la batería? Las dores. Ah, porque no la tenía. Solo era... Oh, vale. Tenía que ponerle una batería para que me dejes una batería. Es obvio. Es muy obvio. Bueno, pues nada. Esto lo dejo aquí. Me voy a tener todo listo. Esto lo tiro. No me hacen falta. Dos y tres y cuatro. Vamos a por la plantita arriba. He llegado. Sí que la planté, sí. Solo que tengo poca. Voy a plantar más, obviamente. Vale. Eso implica cargármelas. Eso es. Uno más. Y una más. Listo. Y estas semillitas las voy a tirar a la basura. Vale, vale. Ya voy. Para comer podemos elegir lo que queremos, ¿eh? Vamos a comer unos cuantos melomármoles. El resto ya sabes que hay que pelarlo. Así no se pierden. Para adentro. Para adentro. Unos cuantos de estos no hace falta pelar nada. Simplemente lo cogemos y nos lo comemos. Genial. Muy bueno. Y el resto ya os digo que lo voy a tirar. Esto, ¿cómo está? Espérate, no lo he dado. Aquí. Está completo. Aquí está completo. Las papas están dando. Todo esto está perfectamente bien. Mira que buenas vistas del tubo. Madre mía. Ábrete puerta. Y vengo para abajo. Las semillas sobrantes, mientras mantenga este ritmo no se van a perder ni nada. Las voy a tirar. Oh, espérate. Porque son biológicos. Lo mismo me hace falta. Llevo un montón de tiempo fuera, ¿eh? Lo mismo me hace falta que energía. Espérate. ¿Cómo estás? A tope. Pues nada. ¿Qué te vengo? ¿Cómo van mis pececillos? Seguís reproduciendo, ¿verdad? ¡Hostias! Voy a reponer la fauna local. Tal cual, ¿eh? Para acá la basura. Sí, sí. Esto no me hace falta para nada. Encima tengo agua. Bien. Pues ya está. Vamos a por baterías. Tengo un montón por ahí guardadas, pero... Estas son las que yo siempre estoy cambiando. A ver. Primero, tú. Fuera. Segundo. Fuera. Tercero. Bueno, me doy el cuarto directamente. Aquí. Cargado. Y tú. R. Y cargado. Le vengo para acá. Y las meto una a una. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Y aún me sigue quedando una que es la que utilizo por si me hace falta. Que voy a tener que gastarla igualmente, ¿eh? Vale. Pues, espérate. Sería esto, por ejemplo, en el tres. No. Pasa el tres. Y carga. Ok. Listo. Guárdatelo que lo gastas. Tengo más baterías por ahí, ¿verdad? Averigua dónde. ¿Dónde las puse? Ah, aquí. Seguro. Segurísimo. Ya está, ¿no? Solamente me hace falta una para esto de aquí. El constructor. Lo ponemos en el cinco. Le damos al cinco. Le damos a la R. Y le cambiamos la batería. Tengo dos para recargar. Tenemos por aquí un par de ellas que estaban casi cargadas. Sí, esta está a tope. Se la cambio. Y tenemos que esperar un segundito a que termine cargarse la segunda, que es esta de aquí. Para poder cambiarla. De hecho, va a cambiarla ya mismo. Dale caña. Tengo, por cierto, las aletas que recargan, así que no debería tener problemas para poder cargar ni nada. O sea que... Fuera. Ya está. Tengo dos baterías. Esta tengo que soltarla aquí. Aquí. Célula, batería, más una o dos células que tengo ahí guardadas. Todas mis herramientas cargadas. El traje. Todo maravilloso y perfecto. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en la fabricación que nos hace falta. Creo que debería aparecernos por aquí. ¿Qué es esto? Módulo de salto de la Snowfox. Lo voy a hacer ya. Se la pondré, aunque no lo utilice, lo probaré. Titanio 2 y kit de cableado. Quiero tenerlo al máximo porque si realmente luego me hace falta la Snowfox por lo que sea, me gustaría estar preparado. Y si la Snowfox puede saltar, mejor que mejor. Así que, kit de cableado y titanio por 2. Ok. Ya tengo un kit de cableado que me encontré. Al menos uno. Ah, pero este será avanzado. Pues necesito plata. Plata. Aquí. Uno y dos. Dame otra, venga. Y titanio creo que da por dos, ¿no? Por si acaso. Me voy a hacer dos. Uno lo guardaré. Y el otro me lo quedo. Uno por aquí. Otro por acá. ¿Eh? ¿Dónde vas? Y ahora vengo para acá para hacerme exactamente esto. Bien, bien. ¡Hala! El único que me he encontrado. El sobrante se guarda. Tengo dos kits. Uno normal y otro avanzado. El resto se va a quedar aquí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? El componente que tenemos pensado hacer. Lo puedo hacer aquí directamente, ¿eh? A ver si lo encuentro, ¿eh? Aquí duro que lo encuentre. En comida obviamente no. ¿Por aquí? Sí. ¿Esto qué es? El antídoto. Vale. No me servía de nada. ¿Me hago alguno por si acaso? Es que no lo sé. Me ocupé un espacio y no sé si lo usaré para algo. Sería curioso hacérmelo por si acaso. Pero bueno. Chicos. Semilla de bit de alga y saco de gel por cuatro. Así que vamos al lío. A ver qué tengo por aquí. Nada interesante. Ah, ja, ja. Tengo aquí uno de estos. Y un saco. Me faltan tres más. Ah, por ellos. Teniendo todo estoy bien cómodo. Uno, dos y tres. No hace falta plantar más porque ya tengo absolutamente de todo, ¿vale? Si no me todo veo que baja un poquito por lo que sea. No creo que tenga que construir nada más. Pero si en un momento veo que baja, pues empezaré a sembrar. Hola. A ver. Fábricame esta cosa. Fluido hidráulico. ¿Algo más que tenga que hacer por aquí? Por ejemplo, aquí. Unidad de procesamiento paralelo. Esto es lo que me hizo falta para poder reparar la antena, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? Bueno. Me voy. Uy, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Que ya no hace falta salir. Tengo que entrar directamente a la piscina. Piscina lunar. Entro para acá. Eh, 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 eh. Está al 100%. Todo perfecto. Muy bien. Me la llevo. No sé, sé. A ver. Ahí le pego un golpe. Vale, por Dios. A ver si consigo hacer lo mismo de la última vez. Me pongo justo delante. Un poco más controlado a lo mejor lo hago bien. Y ahora simplemente lo doy para atrás. Creo que no lo he hecho. No. Le he pegado un golpe y ya está. Vale. Hay que intentarlo. Hay que cogerle vicio a esto, ¿eh? Creo que es porque estoy muy alto. Dale para abajo. Ahí. Cuidado, no bajes tanto. Ahí. Y para atrás. Ahora sí. Bien, bien. Por suerte, para mí con el golpe no se ha hecho nada. Chicos. Tenemos aquí esto para poder abrir la parte interesante del mapa. Vamos a ir ya mismo. Vamos a ir ya mismo. ¿Qué tal? Al lío. ¿Cómo dejé por ahí el módulo? Y dejé también el traje brown, la snowfox, lo deje todo. Pues ahí veis que tengo un montón de... Ah, espérate. Un montón de avisos de dónde están, ¿vale? De... Hostias, que me como esto. Un momentito, un momentito, un momentito. Porque dije que iba a hacerme una casa por allí para poder escanear. Tengo un montón de componentes para hacerlo. La cuestión es... ¿Merece la pena hacerse allí una casa para poder escanear? Necesitamos una base. O sea, me voy a hacer una grande, no una cosa pequeñaja. Por ejemplo, esto. Una cosa de estas grandes. Necesitamos un escáner. Una fuente de energía. Tengo un montón de fuentes de energía... Eh... Redactivas. Con lo cual creo que eso no tengo ningún problema. Y taquillas. Allí puedo encontrar muchos componentes. Pero si puedo llevarme de aquí los componentes para poder hacer allí directamente lo que quiero. Perfecto. Luego si hace falta busco por allí en un momento dado. Pero ya montándome el escáner. No sé si me explico. Pongo la fuente de energía. Bueno, pongo lo que es mi primera casa. La fuente de energía en todo el centro. Y saliendo por un pasillo pongo el escáner. Y a partir de ese momento, yo ya tengo los componentes que me hacen falta. Solo tengo que pedirle que me busque los componentes que me hagan más falta para poder terminar para taquillas y demás. Ya él me dirá, pues mira, busca aquí. Busca allí. ¿Vale? Quiero hacer eso. Quiero hacer eso. Para hacerlo necesitamos el 5. Necesitamos el 5. Necesitamos 6 de titanio para empezar. Vamos a construir. Vamos a dejar aquí todo lo que me haga falta. Esto. What the fuck. Vale, pues entonces lo hacemos por aquí directamente. A lo duro. A lo difícil. Sí. Voy a montar mi propia base en tierra, chicos. Si me dejan. Yo no he probado si se puede hacer. Esa es otra. Lo mismo no se puede. Salo multiusos. Me la llevan. El escáner. Sí. Y me hace falta una fuente de energía. Zonas térmicas por allí, pocas. Estamos en hielo. Hay alguna cosilla, fumarolas, pero eso no cuenta. Eso no creo que dé mucho calor. Así que se nos tendría poner esto. Funcionaría muy de vez en cuando. ¿Podemos poner esto? Sí. Sí. Se puede, se puede. ¿Cómo lo hacemos? Eso me va a dar poca energía. Yo me llevaría directamente el reactor. Directamente un reactor. Porque ya tengo para cargar el reactor. Así que esto para acá. No me hará falta nada. O sea, ni depuradora ni nada. Porque es que sinceramente no me va a hacer falta. Puede que lo mejor un poco de esto. Para tener energía de sobra. Energía extra. Pero en principio no. En principio lo dejaremos tal cual. Si yo veo que tal, pues ya veremos. Ya vemos lo que hacemos. Ni piscina lunar ni nada. Porque es para hacerlo en tierra. Sale control. Este es el escáner. No creo que me haga falta nada más. Puede que me lleve un poquito más de material. Por si las moscas. Por si me hace falta un tubo, ¿vale? Porque no sé si el escáner lo voy a poder hacer a la primera. O tendré que hacerlo de alguna otra forma. Haciendo alguna trampilla. Ya veremos. Por cierto, trampilla. Hombre, tío. Importantísimo. Fuente de energía. Espero que no me haga falta nada más. Luego tenemos que hacernos todas estas cosillas. Y para esto me hará falta cobre, plata y todo, ¿eh? Esto mejora y de forma muy, muy bestia el rango. Así que eso tenemos que tenerlo hecho. Las cámaras no me van a salir para nada. Por cierto, no las hemos hecho. Tenemos que hacer alguna para poder probarlas. La velocidad de carga me la pela. Sinceramente me da igual porque lo dejaré funcionando y me voy. Yo creo que ya está todo. Voy a revisar por si acaso algo más que necesite. En principio eso. Esto, chicos, va a implicar que me gaste material. Pero me sobra. Me sobra. Y no me he hecho ninguna otra base. Yo creo que ya está. Luego, baterías y demás ya tengo. En un momento dado puede que me haga allí, por ejemplo, para cargar baterías. Se podría intentar. Se podría mirar. Vamos a cargar materiales. Primero, vamos a cargar de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya tengo lo primero. Lo segundo me pide cinco. Pues otras cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Una a una. El siguiente me pide solamente dos. Vale, pues vamos a coger dos. Uno y dos. El siguiente me pide uno y ya está. No me piden más. Pues voy a coger aparte de eso un, dos, tres y cuatro. Por tener dos taquillas y material extra, material sobrante. Salimos por aquí. Y guardamos todo esto aquí adentro. Ya os digo que lo que voy a hacer no lo he hecho nunca. Es una burrada porque quiero simple y llanamente investigar el continente. Y una de las formas de hacerlo es metiendo escaneos. Es verdad, esta es la que yo usé para mis cosillas. Pues aquí. Puede que esto me ayude bastante si hago esto. No lo he hecho nunca y puede que sea muy interesante. Vale. Siguiente. Lo siguiente que me pide aquí es... Dos de oro. No, perdón. Uno de oro y dos de cobre. Vamos a por el cobre y el oro. Cobre. Me piden uno, dos y tres en total. Uno, dos y tres. Por si acaso, dos más. Oro me piden solamente uno. Pues voy a coger al menos dos. Plomo, plata, oro. Dos. Por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muestra de placa de coral. Ok. Muestra de placa de coral. Llevo una, pues voy a llevar dos. Una y dos. Por si acaso. Luego. El kit de cableado. El avanzado. Un lingote. Creo que tengo por aquí alguno, ¿no? No, lo que tengo es esto. Pero se puede convertir en lingotes. Ven, para acá. Me llevo dos de litio. Uh, cuidado con el litio. Y lo transformamos. Sí, sí. Eh, eh. Bueno. Arriba, ¿no? Sí. Tres de plomo. Y uno de cuarzo. Tres de plomo. Un, dos, tres. Por si acaso, un par más. Y cuarzo. Eh, ¿dónde vas? El cuarzo está acá. Uno, dos y tres. Por si acaso también. Que no se me olvide la magnetita. Oh, por cierto, es verdad. Esto voy a tener que duplicarlo. Son uno, dos, tres. Puede que meta cuatro. Me refiero a esto. Esto voy a tener que hacerlo no uno. Voy a tener que hacerme a menos dos o tres. Para poder abarcar todo lo posible. De hecho, lo suyo sería hacer cuatro. Porque el de carga rápida, sinceramente, me da igual. Con lo cual serían uno de cobre por cada... Uno de cobre y uno de magnetita por cada uno. Vale. Tengo cinco. Ahí me he gastado dos. Tres. Yo metí otros dos. Pues uno más. Uno más de cobre. Entonces vamos a ir en el continente ahí bastante. Y magnetita, pues serían en todo caso cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Me sobran. No me da falta para nada más. Chicos, tengo todos los componentes para fabricarme una casa como Dios manda. Por cierto, ojito. Que aunque nos pongamos a la fuente de energía, lo que nos hace falta es un sistema de carga. O sea, esto. La barra de control. Voy a llevarme un par. Me sobran. Meteré una. Pero pues acaso me he quedado sin energía a medio camino. No sé cuánto tiempo voy a estar en el continente. Así que voy a ir bien mazado, bien cargadito. ¿Qué decís? ¿Que esto está bien o que está mal? ¿Es una gilipollez lo que estoy haciendo? Aquí. Esto está cargado. Este es el que hay que cargar todavía. Ya os digo que nunca lo he hecho y quiero hacerlo. No sé, me apetece. Jamás, nunca me he hecho una casa en el continente. Cuidado bien con lo que guardo, que aquí hay cosas que quiero llevar encima. Bueno, estos dos los guardo aquí también. Esto lo guardo. Esto también. Esto lo guardo. El agua me la beberé. Y lo demás me lo llevo. Uno. Y dos. Lo último que quiero hacer es comer. Dios, ¿dónde he salido? Hostias. Ah, toma el viento. Espérate, ¿por qué tiene una entrada? No sé. Más rápido. Hola. Welcome, welcome. Y cogemos pimientos de estos. Pimientos futiles. Maravilloso. Llevo unos cuantos por si acaso. No, voy a llevar esto que esto no se pobre. El pimiento sí. Y esto me daba 10 y 15. Más 5. No, salud 10. 15 y 5. 10 de salud. Tengo unos cuantos más. Ala. Voy petao. Y digo yo, que tontería. ¿Para qué llevo todo esto? WTF. Si tengo comida. Chicos, tengo ensaladas. Muchas ensaladas. Da igual, me lo llevo por si a las moscas. Venga. Ya está. Si no, lo tiro por ahí. Son semillas. Voy mazadísimo. Vámonos. Ahí que vamos. Ahora sí. De camino al continente. A ver, para allá. ¿Qué es lo que pone ahí? Alijo. Sí, vale. Para el fondo. Puede. Hubiésemos tenido que llegar al continente antes. Porque siguiendo la parte de lo que es el alijo. El alijo fue una de las cosas primeras que nos tiraron. Para encontrar un par de componentes. Desde ahí, si seguimos hacia adelante. Mirad que está justamente en estos hielos. Pues para adelante. Y vamos al continente. Así que puede que hubiésemos tenido que llegar incluso antes al continente. Y yo simplemente he pasado de ello. Es que después de coger los alijos me fui para el lado contrario. Que es donde estaba toda la chicha de... De los hielos, los animales y todo lo interesante. Mira con el hielito este. Un cubito. Y ten cuidado por ahí porque el Titanic lo pasó muy mal. Chicas, chicos. Este video acaba justo aquí. Espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto. Que no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch de Life y todo todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid. Y todas esas cosillas para que el canal funcione. Chao. Adiós. Disponete. Adiós. 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 to me